¡Hola y bienvenidos fans de Leviath Game! Soy Leviathor y estamos aquí en Final Fantasy 5, un poco malos de la garganta. Vamos a continuar, en el anterior episodio completamos la mazmorra de los tres peces aquellos, los tres señores gordos. Y ahora vamos allá, vamos a hacer hoy en este episodio el típico episodio completista de hacer cosas extra. Así que vamos a conseguir dos de los... dos invocaciones, dos eidolones, supongo que sabréis cuáles son. ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Vale, de esta hay que huir. Bueno, creo que podemos matarlo, no sé. Me suena a esta mazmorra, esta ya la hicimos, ¿vale? Pero ahora hay que hacerla, de verdad. No, no me interesa. Bueno, me va a bloquear porque soy bastante en nivel, más nivel que estos. Vale, ¿era esta puede ser? ¿Esta? ¡Fuck! ¡Eh! Te he visto. ¿What? Hay que matar a esta cosa. No podíamos, no, no, no podemos matar a esta cosa. Insta, no podemos matarla, punto. Lo dejamos ahí, no podemos matarla. Ay, pues como era para pasar esto. ¡No! ¡Uf! Me bloqueé. Es un problema esto, eh. Bueno, esto lo que hace es... Vale, cerrar. No, no, no. Pues tiene que ser... Tiene que ser una de estas. No. Bueno, son las pequeñitos. Un momento. Me ha dado dos puntos de habilidad, ¿eh? Para bromas No sé cómo hay que hacer esto, ¿eh? Ah, ahora ¡Eh! ¡Mierda! Tiene que ser solo cuando no esté activa O sea, cuando esté activa Solo esa A ver ¡Eh! ¡Ahora! ¡No! ¡Mierda! ¡Huye! ¡Ah! ¡Eh! Lo conseguí Perfecto ¡Ole! Ah, vale De hecho esto ya lo había hecho Ah, no puedo ir por aquí ¡No! ¡Jope! Bueno, no me ha quitado tanto, ¿eh? ¿Hay que matarlo o algo? O sea, estoy siguiendo una guía completamente y ya está A ver ¡Eh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ah! Dice que hay que trepar por una pared Bueno, pero aquí no hay pared Aquí no hay pared para trepar A ver si es que sea esta ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Jope! Yo que sé, colega Vale, a curarme Pues eso, hoy vamos a ser completistas Así que vamos allá Si no lo sigo en la guía, esto me lo iba a dejar Así que me da igual Hacer trampas Joder Esto es un pesado, ¿eh? No Tiene que haber otro camino ¡Ay! Al final, es el boss ¿Te imaginas? O sea, no, no porque ya sé que no Pero sabía bien Con el preventivo le podría haber echado un libra al menos A ver qué cosas tiene No No me cuentes tus mierdas Que eres muy fuerte Se ve que antes no podía hacer esto Antes no podía hacer esto Es que a la vez por esta pared No sé por qué ¡Oh! Este es el templo, ¿no? Este es el templo del agua ¡Oh! Dios mío, obras de arte ¡Oh! Dios mío, obras de arte Mi peor enemigo Son las obras de arte A ver, no voy a pegar ¡Oh, Dios! ¡Cinco obras de arte! No voy a pegarme contra el boss Sin toda la vida Vale Vamos allá Ven aquí dicho Viniste para vencerme, ¿eh? Qué pena que no tenga tiempo para gente como tú ¿Podría concederte un minutito? ¿Aún quieres pelea? ¡Sí! Un minutito y ni un segundo más Que sí, que sí, que sí Tengo un minuto para acabar con este hombre Tal cual, ¿eh? Porque si no hace una cosa llamada Zantestruken Que todos conocemos ¿La Gaia funcionará? ¿Hasta qué punto? Vaya El tiempo sigue corriendo A pesar de que le haga la magia ¿What? Ah, a mí, muy bien Santus le cura ¿What? ¿Por qué lo hace sin...? ¿What? ¿What? ¿Por qué lo hace sin... Sin motivo? Se suponía que tenías que esperarte A que pasara el minuto ¡Gilipollas! Bueno, ahora ya no sé Qué mucho voy a hacer Se me ocurre Revivir a la... A ella Para que haga meteo Y ya está, ¿eh? Poco más que eso Yo voy a seguir con el Zeguinage A cenar a este mato, ¿eh? Golega Se puede hacer, ¿eh? Esto se puede hacer Es que no sé por qué ha hecho el Zantestruke Antes de... Antes de tiempo, ¿no? Lo ha hecho antes de tiempo O sea, tiene como muy poca vida Este hombre, me lo han dicho Me lo han dicho La guía Vale, ya es suficiente Pero ya está Es que no tiene tanta vida ¡Bien! ¡Uy! Pues le he matado justísimo No sé por qué ha hecho Zantestruke antes de tiempo Pero vale Bueno Magia Cryle Blanca No, blanca no Tiempo Ah, no puedo hacer teleportar Ah, porque está Porque tenemos uno muerto O cómo va el rollo No sé cómo va eso ¿Por qué no puedo teleportarme? Cryle Tiempo No me deja Ah, vale Porque no es mazmorra quizás esto Este es el castillo de Val Supongo A lo mejor no es mazmorra Perdón Estoy por la tal de la garganta Me he constipado Y me pasa todo ahora mismo Ahora mismo me ocurre todo Vale Bueno, voy a dejar de grabar Y cuando estemos en el siguiente sitio Ya continúo Va a haber muy bien Siguiente paso Conteniendo el aliento Qué huevos Son muchos huevos Creo lo peor es que luego decía Que había que salir de la torre Siete minutos Conteniendo el aliento Bueno, si nos enfrentamos a alguien Y huimos Instantáneamente Bueno, esta es la torre Donde hicimos cosas Vale Aquí luchamos Oh, hay un objeto Pero me da igual Aquí conseguimos el cristal Y tal Esta es la que se hundió ¿No? Por definición Oh, Dios mío No sé qué era eso Pero me daba bastante miedo Ay, Dios Si te dan tanto tiempo Será por algo Oh, ahí está el trabajo Me ha llevado Los dos primeros actos Pero el asombroso Poder de este cristal Ya está en mis aptas manos No permitiré que me lo arrebatéis Así que largo y adiós Ah, no, no, no Me he ido Los dos primeros actos Se refiere a Los dos primeros mundos Che, che, che Arriba el telón Gogo el mimetizador Me llamo Gogo Mimetazor extraordinario El pirata de alma A mí será la mimetización Pues él puede imitar bien Cualquier cosa En cualquier situación Por eso imitaré Todos Imitaré estos movimientos Como me atacaréis Si no hace el hechizo También lo haré Si pudieras imitarme Seguro que ganarías Pero es más probable Que este sea tu fin O sea Que si te pego muy fuerte Vas a hacer lo mismo, ¿no? Pero si hago yo meteo El agra meteo Sigo teniendo el tiempo Por cierto Ah, he hecho fútbol Muy bien Muy bien ¿Ha intuido lo que iba a hacer Cada uno o qué? Muy bien Otro menos ¿Cómo hago esto? Ah, muy bien Esta puta madre Esto Si pudiéramos imitarme ¿Qué? ¿Hay que hacer espejo O algo? No puedo hacer nada O sea Dice si pudieras imitarme De musiquita De musiquita De musiquita Le hago muerte Nivel 5 Es la técnica Si tiene nivel 5 Lo mato Vaya Vaya Imita mis habilidades más poderosas O sea Básicamente todas ¿Con espejo? ¿Se me ocurre con espejo? Que gracias Que gracias Que me lleva hasta aquí Colega Venga, a ver Voy a echar espejo A todo el grupo Y luego hechizos Hechizos al grupo Es que no sé Que sí Que sí Que sí Que sí Imitaré todos Estos movimientos ¿Puede ser Que no haya que hacer nada? A ver Dice Si me imitas Lo haré No sé qué Si no hago nada Él no hace nada Tampoco A ver No creo que sea esto Pero si no Voy a perder el tiempo A ver No voy a hacer nada A ver qué pasa Se me ocurre, ¿no? Porque él no hace nada Le estamos imitando Dice Si pudieras imitarme Me ganarías Le estamos imitando, ¿no? No creo que sea esto No creo que sea esto A ver No hace nada tampoco, ¿eh? Tiene que haber alguna forma De matarlo No creo que sea lo 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 No, 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 no... Debo hacer... No sé, ¿eh? Además es bastante fuerte. No, no, no. Me imita, imita los tres hechizos mágicos que tengo. Leche, pues, no sé Creo que va a ser lo de estar quieto, ¿eh? ¿Me estoy quieto? A ver, un buen rato, un rato largo No, es que me quita demasiado bien ¿Me estoy quieto un largo rato? O sea, en plan, un largo rato A ver si dije algo Si se acaba el tiempo en teoría me ahogo Pero, no sé, a lo mejor no Pero esperad, son seis minutos Es como mucho, ¿no? A ver, no voy a hacer nada, venga A ver, gogo Venga, dice Cuando me ataques te atacaré Si le ando el chiste, yo también lo haré Si pudieras imitarme, seguro que ganarías Pero es más probable que este sea tu fin Si pudieras imitarme, imitarles es no hacer nada ¿No? Porque él no hace nada Tampoco es que me pueda poner en esa posición En plan, si me pongo en la misma posición Pues para imitarle a él no hay que hacer nada Él me imita Entonces si yo le imito a él Tiene cierto sentido Pero es muy absurdo ¿Y si me ataco a mí mismo? Luego lo pruebo Voy a probar de momento quedarme quieto Yo que sé En plan, tres minutos Luego me ataco a mí mismo A lo mejor si me ataco a mí mismo Con un ataque físico Él se ataca a mí mismo Que uno más fuerte ¿No? No sé Tendría cierto sentido Es que tampoco es que él haga el mismo hechizo Que yo he hecho Tendría más sentido si él hiciera el mismo hechizo Que yo he hecho Esto no funciona Si yo hago atacar Él ataca Si él hace Zeginage Yo si yo hago Zeginage Él hace Zeginage Pero hace cosas random Hace lo más poderoso que se le ocurre No sé si esto funciona No estamos haciendo nada ninguno Pues no sé colega Tú dirás Si se acaba el tiempo me moriré Supongo O sea, no quiero mirar la vía Para resolverlo Quiero intentar hacerlo por mí Oh, bravo A mí a mí Leche Pues era esto ¿Veis visto? No he estado haciendo nada Y estáis copiando esa nada Es decir No estáis haciendo nada a la perfección Sentir la sensibilidad de mimitización Os doy mi bendición Y me da el trabajo Soy el que a mí me da la imitación Adiós Mucha suerte Y se lanza a exilio Maravilloso Es maravilloso 50 puntos de habilidad Como estos El flamento reposa en el ánimo de un guerrero Mimetizador Worth it Perfecto ¿Puedo irme usando magia? No, esta no No Leche Sí Adiós Vale ¿De qué leches va el trabajo este? A ver Levi Mimetizador ¿Puedo usar Espada? Hábiles mimitadoras Que copian acciones de sus aliados ¿Qué hablas? ¿Hacemos arena mimitizadora? Es que lo del mago azul No me ha convencido el todo No sé yo A ver Tenemos ¡Oh! ¿Qué hablas colega? ¿Tenemos todas? Ah no Ah no Pero tenemos tres Mira eso Pues es buenísimo el mimitizador Es buenísimo el mimitizador A ver Gaia seguro ¡Oh! Aprendizaje y azul ¡Oh! ¡Qué bueno! Podemos seguir siendo el mago azul Es lo mismo ¿Eh? Imita la acción previa a un aliado A ver ¡Oh! Y además podemos llevar Sol naciente Que no tengo Excalibur Ni nada de esto O eso es un cuchillito Parece un cuchillito ¡Ah! Solo Que solo puede llevar las mag Las armas de Ah no sé No sé Vamos a A ver A ver A ver A ver Quiero luchar contra alguien Quiero pegarme contra alguien No da igual quien Que venga alguien Que venga alguien El que sea Bicho por favor A ver Que hace mi mimitizador Au Que dolor A ver Tenemos imitar Ah o sea Si yo ataco Lena imita ¿Pero le cuesta puntos de magia? Ahí vamos a probarlo Lena imitar Entonces ataca Ataca Vale 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 ¡Oh! Y puede hacer esto En plan A ver Si yo hago Por ejemplo Gravedad A este Que le he quitado Mil Así por las bromas Lena puede Hacer Entonces ahora Gravedad Espera Imitar Oh Tiene Todos los poderes Literalmente todos O sea Puedo hacer Voy a moverme Ahí y acabar esto Oh que guapo Y además tiene Tres habilidades Tiene el Venga pues Hostia Que guapo El mimico Tío Que chulo Y no Consume puntos de magia Parece que no No ha consumido puntos de magia Por esto O sea Básicamente podemos hacer En plan Básicamente podemos hacer Como tres Como dos meteos seguidos Y uno sin coste de magia Oh maravilloso Tío Pues vamos a por el siguiente Siguiente boss Pues aquí estamos Y en teoría la única forma De entrar al último sitio He leído literalmente Como se entra Porque es muy complicado Pero tenemos que venir primero Aquí a la aldea fantasma Y aquí en teoría hay Exacto Un chocobo negro Vale lo veis Está ahí Hay un chocobo negro Ahora hay que coger Ese chocobo negro Y se hace entrando aquí Y buscando un pasadizo secreto Que te hagan un pasadizo secreto Para llegar hasta Hasta allá Entonces no sé como es ¿Alguien me dirá algo? Aparece y desaparece Como un espejismo Una ciudad donde mil años Pasan como un solo día Suena bien ¿no? El tiempo ha vuelto a la ciudad Eso solo puede significar Que el vacío intenta regresar He oído que en la torre fénix Hay escaleras ocultas y monstruos Mira bien las paredes La torre fénix No hemos ido aún a la torre fénix Seguiremos Vale hay un camino secreto Para pasar del ¿Por detrás puede ser? Sí Ahí está El brujo E no era inmortal Pero rechazó la inmortalidad Para conseguir el poder del vacío Ah Aquí ya no es inmortal Te voy a dar algo bueno Pero no es gratis Primero tienes Que dar la vuelta al mundo En un chocobo amarillo ¿Qué tal? Oh Dios mío No No va a ocurrir amigo Eso ya no va a ocurrir Te digo ya que no Estoy casi seguro De que en ese lugar Hay un piano Oh Pero ya no lo toca a nadie Oh Que me faltaba un piano Colega Oh Dios Aquí hay un boss o algo En esta aldea Hay dos comerciantes En cada tienda Es verdad Hay uno escondido y tal Falta Me falta un piano Me faltaba Hay un piano que me esconde Oh Dios mío Nani No sé entrar ahí Ya lo veremos Uff Que miedo Oh Nani Que me hablas Que me vende surikens El hombre este Ah mira Es la tienda de armas secreta Pero no es donde quiero ir A ver Hay algún arma Que te pueda dar a ti Todas son peores Que lo que llevo ahora mismo Eh No pero O sea Aquí no se puede Pues no es por aquí Entonces Madre mía Que aldea más secreta Tiene que haber un camino Que me llegue hasta Que me lleve hasta Al Cago en la hostia Tiene que haber un camino Que me llegue hasta Al Chocobo Ese ahí Uy Pero si por aquí no es A ver un momento A ver Eh Te acuerdas del segundo vendedor De la tienda de armas Bueno regreso ahí Pero cuando estoy en el sótano Voy por el espagueto Que te quieres Es que Uff A ver Se quiera el sótano A la tienda de armas Que eso sí que es aquí Parece que hay como Ah No Sí Ahí está Camino a la izquierda Jeje Pues es verdad Hay algo más aquí Oh El piano Oh Ya es Perfeccionismo ¿No? No sé Puta madre Todo un virtuoso Bueno Cuando ensayes Cuando ensayes Un poco más ¿Qué haces? Me queda todavía uno No me jorubes Me queda un piano No sé dónde está Voy a buscarlo Eso tengo que buscarlo Me cago en la hostia La que hay de los pianos De Final Fantasy V No te veo eh Maravilloso Nos vamos Me queda un piano tío Seguro que me queda uno solo Los pianos los consigo Bueno Bueno Vamos para allá Hay que ir al desierto del norte Que está Ahí Y hay como una montaña O algo así Que solo se puede llegar En chocomo negro ¿Esta? No Me encanta eso En teoría es aquí En el desierto este Como debajo A ver A ver Parte noreste Este es el noreste ¿No? Noreste La única montaña Que tiene para entrar Es esta Pero entonces ¿Para qué hacía falta El chocomo? No entiendo ¿Para qué hace falta El chocomo? Entonces Tengo que aterrizar Puede ser que tenga Que aterrizar En la tierra chocomo Ah no Es una tierra chocomo Ah Puede ser que solo Se puede ir así No me interesáis Puede ser No lo sé No lo sé No lo he mirado Siquiera En teoría es aquí No A ver Vamos a guardar Por si acaso Porque Supongo que sabréis A quién nos vamos a enfrentar Ahora Vale Dice que hay que subir Hasta arriba No creo Creo que no es aquí No porque aquí Ya hemos venido A ver Parte noreste De ese desierto North Mountain Esta es la montaña del norte La North Mountain A ver Aquí fue donde Fui nos A por las hierbas De dragón Así que tiene Tiene cierto olor Porque buscamos Un dragón Claro que tampoco No me acuerdo Donde decían Si fue Bajamut Esto fue a un sitio Pero no era Ah Es por las hierbas Esas Me cago en la hostia Blanca Pura Vale No se pueden tocar Las hierbas Madre mía Ay Que no me interesáis Hostia No ayuda nada En la poca visibilidad Por si acaso Yo creo que era Así ¿No? O sea No hay tampoco Tantas montañas Al norte En un desierto En el que tenga que ir Por cierto Elena Hay que moverla Bueno no No se Vamos a dejarla Allá atrás Tiene como muy poca vida Y tal Puntos de magia No va mal Pero Ya no los va a usar Mucho Ah pues si Es aquí Pacabicho Ven aquí Madre mía Ay como voy a morir Ven aquí Omolega Ven bicho Ay Que miedo Tú Que has roto El sello Si me superas En combate Te concederé Mi poder Bahamut Siempre hace lo mismo En plan Como todos los idolones No Vénceme Vénceme Y te doy regalos Vamos a invocar El carbúnculo Por si hace magias Imitar No Madre mía Como mola esto Oh Aeromas más Que tú vuelas No Ya no puedo hacer nada Así que lanza Ahora te haré Ahora le hacemos Santus No está haciendo nada Lo cual significa Lo cual significa Lo que significa Un momento Vamos con todo Ay que miedo Ay tendría que haber imitado Tendría que haber imitado Que son dos meteos Me cago en la leche Oh Oh El derrumbe Que te mato Bahamut Que te reviento No sé cuánta vía Ay No sé cuánta vía tendrá Supongo que mucha Ay he fallado Ay 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 Un momento Un momento Un momento Ay que me mata Ay que me mata Eh Fuck No tengo un lázaro más Eh Vale Hay que meterse prisa Y curaciones Ya saco Y tal Y cosas Ahora voy a morir Creo eh Wow Ataques de gol Ataques Madre mía Pues ataque Me destroza A todos Ese ataque Ese ataque Me mata Y ya está Vale El espejo El espejo no sirve No vamos a hacer espejo Vamos a hacer creo que Freno más Freno más Freno más Lo intentamos Le frenamos Y tal Me tendría que poner A la de mímica Maga blanca También Solo por un Para curarme Tío Pues si no Y aún no ha hecho El ultra rayo Ese poderosísimo A ver Vamos a hacer frenar Frenar más Vale Un momento Gaya Blanca Escudo Espera Vale Daño mágico Voy a poner esto de aquí Por ejemplo Es que no quiero hacer El seguinage Tampoco Odin funcionará En plan Hace daño Un nir Ah si Si que hace otra cosa Oh Toma ya Hostia Vale No está mal Aún así Haré meteo A tope Prefiero hacer Meteo A tope Meteo Hace más Daño Supongo Vale Meteo A ver Meteo Hace dos mil Dos mil Mil Cuatrocientos Vale Si meteo Es el más fuerte Vale Y ahora Cura más A todo What Pero colega Escúchame No se puede Ganarle No de momento Tengo que ser más fuerte No puedo ganarle Escúchame Que me ha dado un golpe Mientras imita Como meteo Que me comentas Escúchame No puedo ganarle A no ser que Muy bien Muy bien No puedo ganarle Aún Es muy poderoso No puedo ganarle Es muy poderoso Lo voy a intentar La última vez Es que no puedo Escúchame Si me matas De un ataque No me dejas Ni curarme Que asco No me ha dejado Ni curarme De un golpe Me ha dado a tres Ay dios Que asco Lanzo Voy a lanzar Giles Voy a ir con todo En plan Con el ataque Más poderoso Cada uno Pero El primero es que Con Krayle Tengo que hacer De momento Las de tiempo Con Krayle Tengo que hacer Primero las de tiempo Vaya He fallado Es que No sé cuánta Día tiene Pero no es suficiente Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuánto me ha quitado? ¡Perfecto! Ya está Fuera Me he suicidado No puedo suicidarme Basta Escúchame Es poderosísimo A ver Pone En la guía pone Que hay que invocar A Carbúnculo Pero a Carbúnculo Ya lo he invocado Lo del espejo Para que refleje Sus ataques Pero Carbúnculo Hace espejo Pero no Los hechizos esos son De grupo Eso no lo refleja En teoría Vaya No lo refleja Que sí Que no me cuentes Rollos Pues si no puedo con él Voy a otro día Y ya está Voy a hacer otra cosa Ahora Y ya está A ver No Invocar Carbúnculo No sé si funcionará No lo sé En teoría Lo he hecho antes Así que no debería funcionar No, espera Atacar Tiempo Frenar más Vamos a ver Si funciona No No ha funcionado Entonces imitar Ha vuelto a fallar Mierda Esto funciona una vez Ahora no está haciendo nada Vaya Un ataque Qué miedo Dios De pronto Me ataca Voy a aprovechar Dios Voy a aprovechar Un montón Hay que aprovechar Que está Atacando Débil El espejo Ha sido un error Pues es que No No bloquea nada Vaya Bueno Es que aún no me ha echado Nada mágico Eso tampoco sirve Porque Como Esta tiene menos poder mágico Le hace menos Nada Esto no lo rebota Me ha pegado a todos Está dando un golpe Bueno Hasta luego Se acabó Bajamut De momento Está como muy roto Este hombre Está muy roto Pero nada Da igual Ya volveremos Creo que puedo sobrevivir Sin 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 el esper Bajamut Eso sí Habrá que ir cada vez A por el maldito pájaro Uy Qué cosa eres Imitar No pone a atacar No pone a atacar Para atacar Hay que imitar Ay maravilloso Perdón ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Ya? ¿Te vale o qué? ¿Pero por qué eres tan fuerte? Imitar está rotísimo Mira eso Dos metros seguidos Y uno gratis Oye, basta Oye, basta Oye, basta Ah, gracias No sé, tío A lo mejor Se ve que aquí Es una buena zona Para farmear En fin ¿Qué es lo siguiente Que puedo hacer? A ver si puedo hacerlo ¿O no? Vale Vale Sí, sí, sí Pues vamos a hacer algo Directamente Aquí En esta misma morra Que es entrar en la torre En la torre de Fénix Que está justo aquí Está justo en el mismo desierto Así que aquí estamos Que es la de abajo Está aquí abajo La torre Fénix Esa que dice que tiene Un montón de pasillos ocultos Y secretos y tal Pues Vamos a verlos Sí, pues desde luego Este desierto es de nivel alto Ni siquiera sé si lo voy a conseguir Ah, sí Está muerta Ah Con la de Fénix Vale Vale Vamos a terminar A hacerla Vaya Oh Oh Mierda Esta es la pae Hay visto Este que sigue Está a la pared ¿Verdad? Oh Podemos hacer la lanza También Como mola Lo de imitar Es buenísimo ¿Qué haces? Ah Muy bien Insta Está pegado en la pared Esta cosa Será parte del lore Hombre Estaba en la pared Cuando lo he llamado Uy Es muy fuerte Ajá Ay Me he abierto la puerta Qué mono Ah Vale A ver No No quiero luchar Contra vos No se puede huir Muy bien Eso es malo ¿Qué haces? No No hagas esas cosas Una menos Me he pasado Pero es que Meteo es meteo Lo he matado En teoría Si el otro ha funcionado Sí Es que meteo es meteo Vale No No me he dejado huir De nada Tío Oh Qué asco El truco Es hacer un hechizo Poderosísimo Con una E imitar Con la otra ¿Qué haces? Ay Me he hecho piedra Son muy fuertes Eh Quizá debería ser más fuerte Para venir a esta zona What Pues nada Tío Haremos meteo ¿Qué te parece? Eh Parece serlo Me cago en Que me muero Que me muero Me muero Me van a matar Eh Pues nada Tío Oye Que me la matáis Y lo peor Es que no se puede huir No sé por qué Pues vamos a ir Un poco A la bábala A una arpa de la mía Muy bien Muy útil Desde luego A ver Oh no Vale Espera Lázaro Luego pura Y luego pura Y te vas a quedar Sin magia Guapa Vamos por aquí Que me ha costado más Vale En teoría En las paredes Hay cosas No me interesan No de momento Uff Quiero ir hasta arriba Oh Dios No Otra vez Ah No mames No mames Si te mueres Tengo que farmear Un poco de puntos de magia Con Con eso Para hacer más Más meteo ¡Uy! Es verdad que hace la última que haya ocurrido. Bueno, funcionó. Hace la última que haya ocurrido, vale. Solo hay que llegar hasta arriba, en teoría, ¿eh? ¡Cinco mil guiles! Pues voy a ver en la otra, ¿no? ¡Vaya! ¡Va! ¡Oh, fuck! ¡Dame un poco de elixir! ¿Lo probamos? No puedo hacer nada, ¿eh? ¡Yay! ¡Yupi! ¡Cien puntos de habilidad! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oh, caballero místico dominado! ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, pues vamos a cambiarte la profesión! ¡Pero ahora mismo! ¡Mira, lo he dominado! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué chulada! Vale, pues vamos a hacerte un algo. ¡Wow! Si llegamos al nivel 7 lo dominamos. ¡Oh, qué chulada! Vale, 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 vale. ¡Uy, qué chulo! Vale, 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 vale. ¿Qué me hago? O sea, creo que me voy a coger un samurái. En plan... Y ponerme aquí la misma embrujada. Feginanga y embrujada. ¡Oh, oh, oh! Vale, perfecto. Porque ya que el mago... El caballero no vamos a mejorar más, así que... ¡Oh, pues qué chulo! Vale. ¿Puede ser que hay una combinación o algo? ¡Oh, dios! ¿Esto? ¿Puede ser? ¡Oh, puedo hacerme santus, en serio! ¡Madre mía! ¡Buenísima! ¿Puede ser que... Que esta cosa fuera la llama líquida con la que luchamos? ¡Imitar, madre mía! No está roto. En realidad, he pasado un montón mi will en la magia, ¿eh? Pero un montonazo. Ah, se ha tirado a sí mismo. Para curarse, supongo. Tendría que haber tirado Gaya. ¡Toma! ¡No me mates! Bueno. No ha sido tanto. Es que no me queda ya casi nada de esto, ¿eh? ¿Qué tal? No sé. Ah, ya está. Vale. Es que... Puntos de magia ya no me quedan casi nada. Noveno piso. Pero creo que vamos bien. En plan, no creo que estemos retrocediendo ni nada. A ver, no sé. Noveno piso. Me cago en la hostia. Qué asco, ¿eh? ¡Oh, en tu boca! ¡Vaya! 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 Yo pruebo con la hostia. Yo pruebo con Gaya, pero aquí parece bastante inútil. Renta más imitar. Parece. No, espera. No, espera. A imitar. No, espera. Ah, ya está. Estábamos en el piso nueve y ya estamos en el décimo. Sí, pues seguimos avanzando. Diez mil guiles. Habrá otro duendecillo. Otra vez. ¿Rasapeis lo mismo? Un elixir. Uh, no tengo tantos para darte, colega. Porque me das tus mierdas, pero si no. ¡Yi, yopi! A ver cuánto me da ahora. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cuántos te tengo que dar? No te voy a dar más, ¿eh? Este es el último. ¿Qué cuesta? Que me cuesta la vida un elixir. 100 puntos de habilidad. Puntos de magia más 10%. Ah, mira. ¿Han llegado las dos hasta el máximo? Piso 11. Piso 12. Piso 13. ¿Cuántos pisos tiene esta mierda? A ver. Hay como que... Hay 15 pisos, en teoría. Oh, Dios. Qué asco. ¡Dios! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, no! Que no puedo invocar. ¡Ah, Santos! Hemos llegado al máximo con todos estos, ¿eh? Así que vamos a... A cambiarle los trabajos. A cosas guays. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Oh, oh. Uff. Ay, que ha muerto el otro O sea, la otra Ahí está Aprendes proyectil A ver, un momento Sí, hemos dominado más trabajos, eh Es que te da 100 de esos, me cago en la leche Merece un montón la pena Creo que merece un montón la pena Eh, no, ahí Creo que merece un montón la pena Es decir, los elixires están bastante bien Pero 100 puntos de habilidad están muy bien Vamos a cambiar la profesión de esta gente, eh A ver, tú, manga del tiempo Ya eres máxima, invocadora no eres máxima Así que te va a hacer invocadora Invocador Te va a hacer invocadora Y de habilidad, tiempo Se hizo inferior O sea, toda Supongo que será toda Si no es un asco esto, eh Lemur Uy, me voy No puedo huir Vaya Un momento ¿Puedo invocarlo todo? Sí, hasta Odín No puedo invocarlo todo No, es que Gaia no va a seguir de nada Eh, le he hecho muerte Maravilloso Ahí también hay que cambiar el trabajo a la maga blanca Y dejar de hacer el Feguinaque, por Dios Vale, a ver Faris Faris, 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 Faris ¿Qué haré contigo, Faris? ¿Qué te puedo convertir? ¿En Dracontina? No, pues es que Dracontina no me interesa Es que tampoco me interesa A ver, va a ser El support va a ser maga blanca Así que Te puedo hacer Una mierda de estas Yo que sé ¿Te hago barda? A ver qué pasa O sea, va a ser magia blanca Pul O sea que En realidad ¿Qué canciones tengo? Canto Raudo, Macha Poderosa, Reque Es que no me interesa O sea, no No, 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 no Vamos a hacer una cosa Vas a ser De por vida maga blanca Y ya está O sea, sé que hay que ir cambiando de trabajo Esto es que no sé qué trabajo Monje Para que me contraataques Monje Para que me contraataques No sé, hay otra cosa Ay, no tengo nada Muy bien Es muy raro Tener un monje Mago blanco Pero bueno No sé Otra vez Es muy raro Tener un monje De mago blanco Pero no sé Ay, calla Que los monjes Tienen Que los monjes No tienen puntos de maja Casi O te coges un mago No tienes nada Mira eso 75 Nada, nada Esto hay que Creo que vamos a hacer eso Vamos a coger un Full O sea, mago blanco Y ya está Porque me gusta Me gusta la combinación De la lanza Me gusta mucho No sé Ahora me No vas a ser monje Tú Pero ni muerta Ahora Levi Empieza a hacer daño Ahora sí que empieza A hacer daño Que no, que no Que no vas a ser monje Tú Bueno, a no ser Bueno, no En realidad sí O sea, si yo hago Elixir No Si yo hago Elixir Y hago así Ah, sí que tienes Ah, bueno Ah, vaya Es justa trampa A ver ¿Cuántos Elixir Me vas a hacer gastar? Me quedan cuatro ¿Eh? Esto sea por los Loles Ah, que me va a hacer gastar tres No, sí Pídemelo 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 Madre mía Me va a quedar Elixir Espero Espero que se puedan comprar Claro que tampoco tengo dinero O sea que Me va a pedir tres Seguro El primero ha pedido uno Este el otro dos Pues este tres Ay, Dios Cien puntos de habilidad Venga, venga, venga Cien puntos de habilidad Cien puntos Cien puntos Cien puntos Me va a pedir otro En serio Ay, Dios No No me lo creo Colega Me quedo sin elixires Espero que no pida uno más Si pide uno más Acabo No me lo creo ¿En serio? Vámonos No me lo creo Le da un montón de elixires Para nada Ay, Dios No, le da un montón de Lo ponía séptimo ¿No? Diecisiete Vale Ay, le da un montón de elixires Para nada Otra vez Oye, basta ya ¿No? Qué pereza No hace nada esto tampoco Ahora mismo Me Realmente físico Solo tiene Levi ¿Tú no contraste a cada vaso O algo? No, no podemos hacerla toda Vamos a hacer cura más A todos Y gratis Míralo Ole Vaya Ay, si es que no puedo hacer nada Descarga mental Aún Ha funcionado Ha funcionado Muy bien Una descarga mental Aún ¿Eh? ¿Te parece bien? Oh, Dios Basta Que solo quiero llegar Al alto de la torre Tengo al otro viejo Le he visto a viejo Ahora Ya Otra vez Oye, ya Gracias No ha aprendido rayo gamma Lo cual me mosquea Uff ¿Cuántos pisos hay? Me voy No, no te puedo dar nada No te puedo dar nada Amigo No me me anguiles Hostia Hostia Puta Si, pues vamos Mal Eh Eh, pero no Ah, vale Ha sido el contraataque En serio En serio Esa habilidad existe Invoca a Chocobo En serio Estamos mal Muy mal Estamos muy mal No me puedo ir, ¿no? No Estamos muy mal Porque ya no me quedan Elixires Ay, que tonto eres Hasta luego No What? Que mentira Si no te queda magia Así me gusta Fuck Que mala suerte Me mata Hasta luego Ay, Dios ¿Qué haces, niña? Ay, Dios ¿Desde dónde? Ah, desde aquí Ah, no Vámonos Pero ¿Sigo teniendo los elixiros O los he perdido? Los he perdido todos Ah, no He, 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 he Ay Tiene que haber una combinación Para no enfrentarte a nadie Esto no me la sé Oh Que pereza ¿Alguien? ¡Suscríbete al canal! ¡Quita menos porque no es maga blanca! Creo que la voy a dejar como maga blanca. Quita menos porque no tiene las cosas de mejora de magia blanca. Es peor maga blanca. Así que nada. Faris, te quedas como lo máximo de lo más. Y con la lanza. Que la lanza te sienta bien. Vale, ¿por dónde es? Sabía yo que me iba a equivocar, pero bueno. Voy a quitarle a 4000. ¿Cuatro mil? Sí, ves, 4000. En buenas manos quita el doble. Es que es el doble. Que no me cuentes rollos. Bien, pues eso, no subiremos habilidad, niveles de habilidad con Faris, pero bueno. Ay, a ver, un momento, no sé, piso 24, pues en teoría tendríamos que haber acabado ya. No me mates, no me mates, no me mates. No me mates, no quiero morir, ahora me comeré, oh dios, ahora me tomaré pociones de esas, pero no me mates, no me maté, no me maté, no me maté, no me maté. El anillo es regeneración, ese cura un montonazo, fuera bromas. ¿Cómo ya? Espera, vamos a usar algo. ¿Eteres? Es que tengo pocos. Ah... Dios. Oye, basta ya, ¿no? ¿Cuántos de estos hay? ¡Basta ya, no! Esto es larguísimo. Veintiséis, ¡me cago en mi vida! ¿Cuántos pisos hay? Una broma con tuißtada de mayoralanza gritar. ¡Hasta la manera que yo Gandhi lo granca en usarle este estadobean! ¡A ver! 30 PISOS ¡37 Dispikes! duele unan... ¡Hasta pronto! Nooo! Quería librarme de... ¡í se nos encontramos en Fridayissions! ¡Le shipoh! No por qué que sea. ¿Dannas? ¡Hi cow! Ya llegamos. ¡Qué mazmorra más cansina! ¡Ahí, Dios! ¡A que me mata! ¡Ah, no! Te paralizas. ¡Ectoplasma te mataba! ¡Que yo recuerde! ¡El Mimico es para evitar magos! ¡No hace nada de daño por sí solo! ¡No te has sentido! ¡No te has sentido! Se supone que puede llevar cualquier atma, así que también está bien por eso, pero... Perdón. Creo que lo de aprender es tontería porque no está aprendiendo magia nueva la chica esta. Pero en teoría sí, ¿no? En teoría debería aprender habilidades. ¿Qué se lo impide? Veintiocho, venga. Uf, venga. Veintinueve. Solo me queda una, ¿eh? ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! No, espera. ¡Ay, muérete! ¡Muere! 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 ¡Muera! ¡No, he imitado el ataque! ¡Ha sido más rápida! ¡Ah, me los ha girado, eh! ¡Me los ha girado! ¡Muy bien! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Muera, que a ti no te queda nada! ¡Ya te he metido varios japones! ¡Ahí ya no! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Eh, ha fallado! Es un hombre férreo. Es un samurai. ¡Vive por el honor! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Se ha dado a sí misma! ¡Y por eso ha fallado! ¿Qué haces? ¿Qué haces, niña? ¿Es tonta? Me gusta como ha vuelto a su sitio antes de morir. En plan... ¡Oh! Había de usar katanas. ¿Qué haces? ¡Otra vez! ¡Oh, Dios mío! Pues no lo he pensado. No podemos subir, ¿no? Vale, a lo mejor la hemos liado un poco. No podemos subir una cora de ceniz o algo, pero si no. Eso te iba a decir. Que el problema va a ser cuando llegue esto. ¡Oh, Dios! Pues creo que he muerto. Pues no, pues he sido la última. Ah, vale, nada. Ya está, fuera. ¡Oh, es que no lo he pensado siquiera. Que no tenía vida para esto. Vea, ya llegó al maldito piso 30. Ahí, haz lo que sea. ¡Qué asco! Todo esto así en general. Ah, me deja justo adelante. Perfecto. Vale. Ehh... Vale... Objetos... Poder, pennil... Magia... París Blanca Cura... Papapapapapapapapa... ¿Hay solo uno o hay dos? Hay solo uno, parece. Ah, vale. Pero hay o la llama líquida o el otro. Esta me gusta más. Por los loles. Hay que tener muy en cuenta cuando haces el imitar, ¿eh? Porque puede ser que te comas a otro primero. ¡Pero qué bruto eres, Levi! ¡Barth! Tres mil de un golpe. ¡Eso sí que es una espada! Es que la masamune está rota, ¿eh? ¡Date, hombre! ¡Hala, fuera! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Ay, Dios, gracias! ¡Ay, es el dragón! ¡En serio! ¡Jairo! ¿Qué hace? ¿Es el dragón del viento que te salvó? ¿Qué hace aquí? ¡Pero no está abajo! ¡Adiós! ¿Adiós? ¿Qué hacías aquí? No entiendo qué hace aquí. ¡Jairo! ¿Qué estás haciendo? ¡Dice que quiere ayudarte! ¡Jairo! ¡Jairo! ¿Nani? Va a coger todos los 100 puntos de vida que me he dejado atrás y me los va a dar. Porque eso estaría bastante chulo. ¿Qué hablas? O sea, sé que al final de esto hay una invocación, un esper, una invocación. Pero... No... No es el dragón, ¿no? Se ha tirado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Lena! Jairo sabía que no le quedaba mucha vida. Eso significa que en el viejo bosque cuando me salvó. ¡Parece que vino a esta torre para eviarte con sus últimas energías! ¡Jairo! Dando su vida va a invocar al... Al... A Fénix... ¡Oh! Flashback... ¿Qué largo es este episodio? ¿Qué es eso de que madre no va a superarlo? Cielo, el médico hizo lo que pudo. Lo único que puede curarla parece ser la lengua del dragón de viento. Lo arrancamos... ¿Dónde vas? ¡Lena! ¿A dónde vas con ese cuchillo? No pretenderás. ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Para! Yo iré, señor. ¿Qué haces, Lena? ¿Estás tonta? ¡Basta! ¿No? ¡Princesa, Lena! Si lo haces, habrás matado al último dragón del viento. Además, la reina madre siempre ha amado a Jairo. ¿A ver si le vas a cortar la lengua? ¡No! ¡Princesa! Tu padre venía... A ver, en realidad es... Si te pones en el personaje, por supuesto que lo haría. En plan... Es mi madre. Tu padre venía aquí todos los días para pensarse qué hacer. Obviamente es el pasado, así que no lo ocurrió. Pero quizás sea lo mejor. ¡Madre! O sea, en plan diría... Te voy a cortarse y entonces te acercarías y... Temblaría la mano porque... Cortaría a ningún dragón, en plan... Por los loles. No tiene por qué morir, eh. La puede descuartarizar bien. Lo único que va a hacer es no hablar. Un dragón mudo nunca hemos visto. ¡Ojo! El Spear Fénix. El dragón Jairo se convirtió en Fénix. El Fénix confía en la línea de su poder y su alma. Y el monstruo invocado Fénix. Jairo. Gracias. ¡A tomar por culo la torre! ¡Ay Dios! ¡Vámonos! Aquí se termina el episodio. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Próximamente conseguiremos la última tablilla y después iremos a hacer la mazmorra final. Ya nos queda nada. Episodio 26. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!